muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de skyrim continuamos la aventura de esta mañana de domingo y como lo habíamos dejado nos ha quedado en carrera blanca la semana pasada vamos a ver qué de esto tenemos el matar a paturnax nos habían mandado delfín y es ver descubrió que paturnax fue uno de los que salió desde altwin durante la antigua guerra de los dragones no me ayudará más hasta que mate a paturnax no sé si debería hacerlo la verdad tengo mis mis que no mis ideas que no lo voy a hacer luego tenemos el nido el devorador que ya casi como que caminamos al final del juego en la locatura de otawin ha revelado que altwin ha huido a snow gear el inframundo nórdico donde se alimenta de las almas de los muertos su portal hacia snow gear está ubicado en el antiguo templo de los dragones de skunda en lo alto de las montañas de gerald la única forma va a llegar allí es liberar a otawin para que me lleve volando vale lo hemos dejado en el anterior capítulo si no lo recordáis justo en carrera blanca le habíamos tendido la trampa a otawin y lo tenemos ahora mismo pues en el palacio del yal allí y bueno ahí vamos a investigar un poco en el mapa entonces misiones secundarias y demás vale para no ir tampoco tan a saco que hemos hecho lo de los magos del colegio de hipernalia y vamos a continuar haciendo bueno pues por ejemplo el de los ladrones o cosas así vale entonces vamos a coger misiones que no quedan por aquí por ejemplo la garra dorada y cosas demás vale he oído hablar a un grupo de bandidos sobre una garra dorada que robaron recientemente parece que ninguno de ellos se ha adentrado en la garra y en el túmulo de las cáteras lúdures y ya lo tenemos vale le lleva la garra a lucano tenemos que averiguar de quién era la garra eso me dijeron el otro día le dio un libro y vamos a averiguar de quién es así que vamos a hacer el mar de viaje a cauce bosco lo que es donde me marca lo mismo la pauta de la ruta vale y vamos a ir cumpliendo y pues cosas así no creo que vayamos directamente hacia el saludo de win que subir un poco de nivel que es el problema hemos sido un poco muy acelerados el tema de de la aventura vale y siempre te pierdes un poco haciendo cosas bueno y que hemos tenido que hacer las he dicho que no nada de aventuras de farsas de perseguir ladrones y qué vas a hacer tú a ver dime ya hemos hablado suficiente del tema vaya clientela lamento que hayas tenido que oír esto no sé lo que has oído si hemos sufrido un asalto pero aún tenemos mucho que vender los ladrones iban tras una sola cosa un adorno de oro macizo con forma de garra de dragón lo has encontrado aquí está es extraño parece más pequeño de lo que recordaba es curioso devolveré esto a donde pertenece nunca lo olvidaré nos has hecho un gran servicio a mi hermana y a mí vas a dar 8 situaciones significa mucho para nosotros que hayas devuelto a la garra donde le corresponde gracias no te lo tomes a mal pero no tienes muy buena máscara vale pues ya hemos hecho la misión la misión es lo que era me quedaba en contra de que era la garra pero igual e vamos a ver misiones motivado miel en el enemigo el mar del espino de negro cabeza de la familia más rica y cliente de rift trabajo importante vamos a hacer la bautista de la bautista de la bautista de la bautista rift en que da al Aquí estoy Tuve que hacer ya mi sierno De los tres Comenzarlos que pagarán el tributo No tengo nada que tratar contigo Así que largo de mi vista No tengo nada que tratar contigo Así que largo de mi vista Aquí Así que tú quemaste la hacienda brillo dorado ¿Tienes idea de lo que me va a costar Tu pequeña tortura? Me he hecho la bronca Podría quemar cuatro colmenes en vez de tres ¿Qué me ha dicho? ¿Tienes idea de lo que me va a costar Tu pequeña travesura? Me sorprende que te hayas atrevido A hacer acto de presencia La única razón por la que estamos teniendo Esta conversación Es para que Brynjolf Se quede tranquilo De que no volverás a meter la pata Con otro encargo Según él Posees una especie de habilidad Extraordinaria para tu trabajo Francamente Me resulta difícil de creer Nadie me supone lo que hago ¿Eso es confianza? ¿O arrogancia? Es curioso Cómo a menudo se confunden Tienes que entender Que hacía mucho que Brynjolf No me enviaba a alguien En quien pudiera confiar ¿Fe? Yo no tengo fe en nadie Solo me importa la causa y efecto Que el trabajo se haga Y bien Nada de medias tintas Espero que no Este trabajo es importante Tengo un competidor Llamado Destilería Mielada Al que quiero sacar del mercado También quiero saber Cómo se las arreglaron Para ponerlo todo en marcha Tan rápido Dirígete a la yegua Abanderada en Carrera Blanca Y busca a Mayo Macchio Te pondrá al tanto De todos los detalles Un holgazán llamado Sabjorn Ha estado dándome la brasa Los últimos años No hay día Que no me arrepienta De haber dejado a Sabjorn Llegar tan lejos En solo unos años Ha introducido en el mercado Esa bilis Que él llama aguamiel Y se ha llevado Una buena parte De mis ganancias No logro entender De dónde ha sacado el oro Para comercializarla Con tanta rapidez Exacto Con Sabjorn Entre rejas Su fábrica de aguamiel Se verá obligada A cerrar Luego entraré yo En acción Y me haré cargo Del lugar Se acabó La competencia Don Apolio No hay duda De que el trabajo De la hacienda Brillo Dorado Ha interrumpido El suministro de miel Que necesito Para elaborar Mi aguamiel Sabjorn Podría aprovechar Esta interrupción Y adquirir Una cuota Del mercado Más alta No puedo permitirlo Una vez más Por si no lo he dejado claro Como metas la pata Te vas a arrepentir ¿Perdad? ¿Perdad? Ven a Sabjorn Bueno Y este ¿Qué? No tengo nada Que tratar contigo Así que No me he equivocado Venga vamos ¿Qué es un dragón o dos Comparado por un día Entero de descargarme más? No tiene gracia Pues tengo Mejor voy a la carrera Hablar que vaya Viaje Estaba pesando ¿No? Vamos a la pasada A los estalos Te voy a Me manda adentro Me manda adentro De la carrera blanca Es el interior De carrera blanca Es el interior Sí En mi casa era esta No te ofendas Pero no tienes En lugar de la brisa Pero yo me dejo Trabajo para Belezor Esta no era mi casa Esta no era mi casa Hostia no me jodas Que el otro día Deje cosas en otra casa Olo Pedra que repasa El vidito Que desastre En realidad está la casa Que comprábamos Vale la brisa Me han toungado Me han toungado Me han engañado Que miras No me das miedo Ya lo sabes Aunque sea el mayor Bienaventuranzas Pari 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 Ahí está En mayo este Si necesitas probar La mejor aguamiel De Skyrim Estás en el sitio adecuado Es que no se puede Beber en paz Seré breve Porque tengo Mucho que hacer El propietario De amielada Subjorn Está a punto De organizar Una cata Para el capitán De la guardia De carrera blanca Y nosotros Vamos a envenenar El aguamiel No, no Eso es lo mejor Del plan Haremos que Subjorn Nos lo dé La destilería Tiene un problema Serio de plagas Y toda la ciudad Lo sabe El veneno Contra las plagas Y el aguamiel No va muy bien ¿Entiendes Por donde voy? Pasarás por allí De casualidad Y ofrecerás ayuda Al pobre Subjorn Te dará el veneno Para que lo utilices Contra la plaga Pero también Lo verterás En la cuba De destilación Maben y yo Llevamos semanas Planeando esto Solo necesitamos Que alguien como tú Consiga entrar Y haga el trabajo Ahora ponte en marcha Antes de que Subjorn Se le ilumine la mente Y contrate a alguien Para hacer el trabajo No me gusta mucho Ver estas misiones Pero bueno Si hay que hacerlo No, algún asunto turbio Tiene que tener Porque si no Que tan rápido Pero bueno Era soldado De carrera blanca ¿Dónde está? Si por lo mejor Pone aquí al lado Y luego aquí al lado No está Todo hace viaje rápido Y tú que mira ¿Bromeas? Mira este sitio Yo tenía que organizar Una degustación De la nueva reserva De la destilería Amielada Para el capitán De la guardia Si ve la destilería En este estado Estoy arruinado ¿Ah, sí? Y supongo que no lo harás Simplemente por la bondad De tu corazón ¿No? Espero que no cuentes Con que te pague Antes de realizar el trabajo ¿Ah, sí? Pues la mía no Así que olvídalo Vale, vale No hace falta Tomar decisiones precipitadas Aquí tienes la mitad Te daré el resto Cuando acabes el trabajo Lo único que te pido Es que esta plaga Sea eliminada Para siempre Antes de que mi reputación Acabe completamente destruida He comprado veneno Se lo iba a dar Al gandul inútil De mi ayudante Mayo Pero parece que Ha desaparecido Si colocas esto En el nido De la plaga Eso los detendrá Para siempre No vuelvas Hasta que todas Y cada una De esas cosas Hayan muerto Ahora tengo que limpiar Este estropicio Bajo, ¿no? De echar La cosa La descripción Ya, ahí un montón ¿Verdad? ¿Algo? ¿ finer? ¿Algo? 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 Olympia ¿Algo? ¿Por qué quiere estar abajo? ¡Muy daños! ¡Vamos a morir rápido! ¡Ahora me lo creo! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Hostia la trampa ahora! ¡No hay malas! Estoy comiendo todo ¿no? ¡Vamos! 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 ¿Quién es el Hamelin este? ¡Flautista! ¡Flautista Hamelin! ¡Flautista! ¡Flautista Hamelin! ¡Flautista Hamelin! ¡Flautista Hamelin! Los ladrones Los ladrones Los ladrones Los ladrones Los ladrones Antigua el nido Porque siempre lo dejamos el camino más largo Entonces lo hacemos a este tío Y ya está Apaga tus manos perladoras de eso He terminado He terminado No hay nada como tener a alguien esclavizado para reducir gastos Echa un vistazo ¿Te puedo vender algo? No Recuerda que no cobrarás hasta que estén todos muertos Pero entonces Hasta que estén todos muertos Te ha puesto el veneno ¿Te voy a volver? No entiendo Por aquí he bajado Todo enemigo es más fácil porque es siguiendo la ruta de los enemigos Pero ahora Estoy muy equivocado saliendo por allí Toda la llave aquí Está la melín Vale Vamos a seguir las flechitas Si hay una tontería Vale Aquí Estoy hechando encima de la espalda Vale, vale, vale Vale, vale Una quilla Envenenados Envenenados Hay algo de lo que discutamos que no haya quedado Vaya, ya era hora He tenido que evitar al capitán hasta que acabases Tendrás que esperar a que el capitán haya acabado Supongo que puedes esperar por aquí si quieres Toma, toma, toma bien Bueno, Zapyor Ahora que te has encargado de tu pequeño problema con esa plaga ¿Qué tal si pruebo un poco de tu agua a miel? Sírvete, mi señor Es la mejor bebida que he creado hasta ahora La llamo Reserva Amielada Creo que la encontrarás muy agradable al paladar Venga, esto es agua a miel Más vino para dar sorbos y saborearlo Por los ocho ¿Qué lleva esto? Yo no lo sé ¿Cuál es el problema? Me aseguraste que este sitio estaba limpio Me... Me encargaré de que pases el resto de tus días entre rejas No, por favor No lo entiendo Silencio, idiota Tendría que haberlo supuesto ¿Cómo confiar en este sitio después de que ha sido cubierto de porquería? Te lo suplico, por favor Esto no es lo que parece Tú te quedarás al mando aquí hasta que pueda arreglar todo esto Con mucho gusto Y tú Tú vas a venir conmigo a la Cuenca del Dragón Veremos lo rápido que se te aclara la memoria en la cárcel de la ciudad Ahora muévete Mira, te aseguro que todo esto es un enorme malentendido ¡He dicho que te muevas! Hasta la vista, Sam York Pero no muere, el otro tomó veneno y no muere Vas a morir esto, ¿no? No podría haber ido mejor ¿Necesitas algo más antes de volver a Riften? ¿Necesitas algo más antes de volver a Riften? Así que Maben quiere averiguar quién es el socio privado de Sam York No me puedo creer que haya funcionado Averiguo quién es ¿Dónde está el libro? Vigila lo que haces ¿Me marcan aquí? Aquí está ¿No? Esos son libros de luz Todos, tío Aquí no está, tío No me pongáis No me pongáis ¿Dónde está? ¿Y el libro que le cogí al otro o qué? Yo creo que es un libro La Valamelin No me puedo creer que haya funcionado Pensé que sería mejor dejar algunos detalles Al margen de nuestra charla anterior No quería arriesgarme a que no hicieras el trabajo Además, me has hecho a Maben un favor librándote de él Y me has ahorrado el tener que contratar a otro para que lo haga luego Para empezar convertirla en la destinaría Espino Negro Este cuanto antes Era parte del trato de Maben Me ha encargado que mantenga la producción de aguamiel Y es exactamente lo que tengo intención de hacer Si estás por esta zona y necesitas vender algo, avísame Acuérdate de hablarle bien de mí a Maben No entiendo dónde está eso No sé si yo he bulleado o algo Ahí está dentro Y no lo encuentro Y mira todos los libros No tiene nada Y no lo encuentro No voy a averiguar nunca ¿Quién era? ¿Mapá? ¿Qué ustedes decían en la librería? No me puedo creer que haya funcionado Me ha pillado todos, tío Pues nada, lo dejamos No voy a estar aquí Perdón, no lo digo ¿Quién es la silenciada de compañía de sabro? No lo sé Vale, vamos a seguir Alistarse a los capos de armenta Descifrar otros mundanos de electroescrito y lexicos En el dragón En la expansión, en el DLC Guardia del Alba Registrar la plantación para encontrar pistas Una armadilidad Esa está en inglés, muy bien Genial Tiempo de necesidad, encuentro la guardia roja Los Alclin están buscando a una guardia roja de carrera blanca Bueno, vamos a esto Vamos a hacer viajar rápida a carrera blanca Porque supongo que estará en el lado Espera, no he cogido la misión Me he cogido la misión Me he cogido la misión Ah, te voy a buscar la carrera blanca no sale ni posición ni nada Vale, estoy preguntando O sea, si no nos ponemos a investigar el mapa ya está A sacar localizaciones De paso vamos a ir a ver al otro, al de Al de la casa, a ver qué ha pasado con la casa Vamos a hacer otra habitación nueva No te ofendas, pero no tienes buen aspecto ¿Tú cazas? Las llanuras que hay a las afueras de carrera blanca están llenas de buenas piezas Lo único que pienso es en mí Vamos a hacer eso De la casa y después vamos a la otra Elena Gris o batallador Entonces, ¿os simpatizas con los capas de la tormenta o eres idiota? En cualquier caso no me caes bien Más mala sangre entre las casas Fralia está convencida de que de algún modo La culpa de la muerte de su hijo es de nuestra familia Ya no se puede razonar con esta gente Más mala sangre entre las casas Fralia está convencida de que de algún modo La culpa de la muerte de su hijo es de nuestra familia Sí, nos tenemos prisionero ¿Dónde está el pavo este? Se asenta ahí normalmente Este no era trío limpio ¿Y estás leyendo? Interesante Nena interesante Actuallyマst نena interesante ¿Es esta? Mmmm Se espera aquí, ¿Vendrá el pavo ese? es donde está no se siente ahí no creo ni el aspecto que tiene aquí son las a las nueve de la mañana ¿este es? entonces toda esta espera es una estupidez deberíamos luchar contra los capas de la tormenta ¿este no es? es alguien diplomático, este no es diplomático no soy un hombre sino un arma con forma humana desenfúndame y apúntame contra el enemigo no entiendo nada este, este, este sirvo al Jarl Valgruf como administrador me encantará ayudarte hay muchas formas de mejorar tu casa siempre que tengas fondos y por supuesto no olvides consultar nuestra guía de decoración doméstica para ver la descripción ahora ¿qué te gustaría comprar? dormitor infantil eh, decoración por el desván decoración por el comedor ¿dónde hago? muy bien me encanta ¿hay algo más que quieras comprar? no disfruta de tu visión el Jarl está muy ocupado me encanta y por supuesto ahora ¿qué te gustaría comprar? ¿qué comida? muy bien me encargaré de todo la próxima vez que visitas ¿hay algo más que quieras comprar? muy bien me encargaré de todo ¿hay algo más que quieras comprar? un tortillo muy bien me encargaré de todo ¿hay algo más que quieras comprar? muy bien ¿hay algo más que quieras comprar? lo siento pero te lo tengo juntos ¿tienes suficiente oro para pagar eso? entonces mi hermano sí lo hizo la reina blanca será el orgullo de Sky por ello son los congados no es lo que se está pasando no es que no민 no es que no son los que sea si no no es que no me Wiki fuiste un hombre aquí hay idea que viene de los guerreros, ¿no? Algo y eso es una pelea con esas atrapando los malos vigilan el fuego de pies ahora que están aquí me están entrenando ahora no, que estoy intenta al mando de que yo estoy al mando de mí mismo como tú si te estás planteando unirte a nosotros, Godlack es tu hombre ¿Quién va a ganar? ¡Rápido! ¿Qué pasa? ¿Entonces crees que tienes lo que hay que tener para esto? Por suerte para ti, yo no soy quien toma esa decisión Habla con Godlack ¿Quién sabe? Tal vez hoy se sienta generoso ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Hazle retroceder! ¿Este? No ¿Has ido peleando de aquí hasta allí? Mi hermano Vilcas es mejor conversador que yo Debería andar cerca Kodlak es el que decide Quien puede formar parte de los compañeros Ve a hablar con él Yo no puedo hacer nada Hasta la próxima Cerrado un muchería Hace unos años y me di a la bebida Y hemos hecho todo lo posible para prepararnos ante eso Pero recuerda, Carrera Blanca es el hogar de los compañeros El dragón que venga aquí se va a encontrar un recibimiento que ni se espera Hasta la vista, señor Tienes un aspecto horrible Espero que no me contagies Están reunidos y están reunidos por una hora Si no, no Pero Kodlak vale este No había visto tu cara antes Te estoy vigilando ¿Qué clase de arma prefieres? A mí me gustan las hojas pequeñas Más rápidas Sí, los Melena Gris Llevamos años enfrentados al clan Batallador No hay peores Tenemos un antiguo dicho Los Melena Gris han vivido en Carrera Blanca Desde que la primera nevada cayó sobre Skyrim Bueno, tal vez no sea completamente cierto Pero nuestro clan tiene una larga y orgullosa historia Respetamos los métodos antiguos y el espíritu nórdico Y hay un Melena Gris trabajando en la forja del cielo Desde antes de la época del padre de mi abuelo Sí, son un antiguo clan como el nuestro Pero ellos apoyaron al imperio al iniciarse en la revuelta Alfred Batallador hizo fortuna como granjero Y se hizo nuevos amigos entre la nobleza del imperio Ahora el emperador lo tiene en el bolsillo Como a todos los demás Sin respetar el honor ni la tradición Sí, solíamos ser amigos íntimos Aunque eso fue hace mucho Éramos los dos clanes más antiguos y más respetados de la ciudad Nuestras historias se remontaban hasta los compañeros de Isgramor Pero luego, Alfred se hizo rico Y decidió que él y los suyos eran demasiado buenos para nosotros Simples nórdicos Cuando empezaron los problemas, se pusieron de parte del imperio No hemos hablado mucho desde entonces No tengo nada más que decir Bueno, pues nada No sé a la que me encontré antes a las escaleras, no Era un batallador, creo Bienaventuranzas, pariente Saludos, pariente ¿Qué te trae por Carrera Blanca? ¿En serio? Por sor, nos vendría bien contar con más gente como tú en esta ciudad Entonces, lo mejor será que partas hacia Cuenca del Dragón A ver allá Es el señor de Carrera Blanca Y te puede orientar Que tu espada esté siempre afilada Vale, dijimos que Mi casa era esto En objetos tiene que salir la llave Lo mejor de la llave, lo mejor de la brisa Porque si es mi casa Me pone que no puedo dormir Y aparte, he arreglado toda la casa Qu色ito, me gusta ¿Puede la llave? 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 El ejemplo es que no puedo robar Si no puedo robar es que en mi casa ¿Es el dormitorio? Yo de guarde yo las cosas La guarde yo no me cita de estas Se perdió todos los objetos Mira el dormitorio infantil El niño ahí con su maniquí Va a tirarle flecha ¿Por qué? Esto está Esto está boqueado Vamos Bueno Voy a mirar A ver si es un buco o algo Está super raro Bueno vamos a hacer No hemos hecho nada hoy Es uno de esos días que no se hace nada Vamos a por dragones Vamos a por dragones O alguna cosa Vamos a hacer allí mismo Desde aquí A ver que hacemos Bueno A ver A ver A ver Hoy tiene sitio con un drago ¿No? Tío gigante ¡Ahí hay otro! ¡Son dos! ¡Son dos! Tío gigante Tío gigante Mira el otro Es que ya te estaba pendiente ¡No! 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 este tiene nombre, es pena genérico aguanto, baja, 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 bájate abajo yo creo que una escada buena, esto es una mierda ¿dónde vas? poli, lo ha pasado en el aterrestaje vamos a ver el aterrestaje ¿qué ha pasado? sí, es aquí divino esa que me ha pillado y todo yo te digo ¿qué ha pasado en el aterrestaje? yo ¡No! Voy a un armadura a un dragón encima ¡Clava la uve! Vale, vamos a desbloquear la realización esta Seguramente Ah, ¿no? Vale, de todo a ver dónde estaba el... Porque estos tendrán nido, ¿no? ¿No tendrán nido el dragón este? Joder, si íbamos aquí, no se va a desviar un montón Ahora que he matado a otro dragón No quiero repetir combates Que ya bastante es largo ese skining Como para estar repitiendo encima combates Si, no tengo ninguna duda No tengo ninguna duda Adiós Gracias por ver el video.